¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico de Arsid y hoy tenemos, bueno, este eventito que decidimos hacer dedicado exclusivamente a los Art Toys. Este es el primer evento que se hace en la Ciudad de La Plata sobre esta disciplina artística y los invito a que veamos qué es lo que hay acá adentro. ¿Me acompañan? Bienvenidos al mundo de los Art Toys. El 11 de noviembre de 2023, junto con el buen Taller Tronco, organizamos la primer expoferia dedicada exclusivamente a estas figuras en la queridísima Casa Wayne. En la jornada, una quincena de jugueteros o Toy Makers se juntaron para mostrar sus últimos diseños ante un público que quedó entusiasmado por la calidad de los mismos. Hemos hecho un recorrido por cada uno de los expositores para que muestren y expliquen de qué se trata el mundo de los juguetes de autor. El nombre de lo que haces y quién sos, a qué te dedicás, por qué haces esto, ese tipo de cosas. Mi nombre es Pablo, el Criatura Slav es el nombre, digamos, del emprendimiento, de lo que hago. Bueno, soy Francisco, de Boccaccio Art. Legión Toys. Mutageno Toys. Wallace Toys, ponele. El Chapu.ilustraciones, perdón. Es el Instagram, como para ver las imágenes. Y bueno, yo soy ilustrador, hago historietas y me gusta toda la nerdomanía y hacer cosas. Mi proyecto se llama Usofuko. En realidad es una identidad artística y excede lo que sería la artesanía o las artes visuales. Es una identidad completamente. Mi nombre es Diego, mi emprendimiento es llamada Cuyanofitas. Bueno, mi nombre es Jerónimo, de FED. Buenas, mi nombre es Francisco, yo soy Fiazor Toys. Fiazor Toys en Instagram, me pueden encontrar. Mi nombre es Juan Alves y mi proyecto es Cuato Toys. Nombre de proyecto, nosotros somos Mandioca, es Mandioca, es cultura y diseño. Yo soy escultora y él es diseñador gráfico. Yo soy diseñadora e ilustrador. Y bueno, llegó el momento del autobombo porque ahora vamos a mostrar el proyecto, mi proyecto personal, junto con mi socio Seba Taller Tronco. Decime nombre del emprendimiento. Yo jugué plat, porque somos juguetes de la plata. Comencé con la escultura tradicional, hace muchos años. En la pandemia me mudé a lo que sería digital. Y bueno, hago criaturas fantásticas, hago retratos, hago un poco lo que me surge. Como hobby, porque tengo un trabajo tradicional, así que en el tiempo libre me dedico a crear. Esto es un poco una prolongación de lo que es la infancia, de rescatar lo que uno fue. Y sí, más que todo es una revancha de la infancia. Es como que volver a los momentos donde uno fue feliz. La idea es, no sé, si me ocurrió hacer un juguete tal, lo hice y si gusta, Jorge, y si no, me quedarán las copias en mi casa. La verdad que me guío más por lo que me gusta a mí que lo que le puede gustar a los terceros. Es como que a veces tratar de agradarle a alguien, o sea, con lo que uno hace, es dificilísimo. Y además es medio una, perdón el insulto, pero es una poronga porque no hay que agradarle a los demás. Uno tiene que sentirse cómodo con lo que está haciendo porque cuando es que le gusta el tercero, ahí ya deja, es un laburo. Sí, sí, adhiero, adhiero. Un laburo. Entonces uno trata de meterle la onda de uno y al que le guste, bienvenido. Básicamente es una situación de hobby y repito lo que antes, es poder hacer, llevar a físico ideas que por ahí no caen más que una idea o un papel y decir, bueno, ahora lo quiero tener, quiero que esté ahí. Hago lo que tengo ganas cuando tengo ganas. O sea, modelo en 3D, no modelo en 3D. Le pido ayuda a los pibes para decir, che, ¿cómo hago un molde? Es disfrutar, es disfrutarlo, meterle un poquito de onda, es un hobby, es una distracción, es una manera de decir, bueno, si a alguien le gusta o no le gusta, ya es repetitivo, pero en realidad lo hago para mí. Nada, yo empecé hace poco, igual hace unos meses, en sí hago figuras chicas, porque en principio por la plata, que son más baratas, obvio, y después me gusta bastante. Y nada, me sirve para expresarme como los chicos, es un hobby. Sí, mi idea siempre es guardarme una y después me quedan 10. Que se autocostee. Lo hacemos para nosotros básicamente y por suerte al resto de la gente le gusta, es una realidad. Pero más que nada es para hacerle tributo a las cosas que nos gustan y, sí, eso, hacerle un tributo a las cosas que nos gustan. Sobre todo para mí las variantes, para mí son una cosa clave. Las variantes de distintos colores y qué sé yo, es algo que a mí siempre me gustó. Y cuando vi este mundillo, dije, esto es, quiero saber hacer eso. A veces son productos que nos caen, o sea, podés hacer tal personaje y nosotros nos sentamos y le buscamos alguna vuelta o puede ser algo medio... Claro, algo lúdico, como juguete. O quizás algo que acompañe con el cartón, que termine de darle una idea distinta al trabajo que hacemos. Como que tratamos de no hacer figuras literales. Está buenísimo, sí. Que este es el primer mandioca... Mandioca original 100%. El concepto, escultura, ilustración, todo. Los mandionautas, acá, con la mochilita que brilla en la oscuridad. Y el jetpack. Que brilla en la oscuridad. Sí. Y por lo general hago bootlegs en resina. Trato de hacer customs, a veces personajes originales. Un poco cruzar el cine de terror, un poco cruzar películas sci-fi. Me gusta mucho la clase B. Y me gusta mucho el color hinche, me gustan mucho los colores. Me autodefino como juguetero, creo. Y hago muñecos, básicamente, que tiene que ver con la cultura del heavy metal. Y un poco con los videojuegos. Empecé en pandemia, como muchos de los que estamos acá, supongo. Empecé haciendo estas. Porque quería un modelito de un tatuaje que tengo yo. Que es una iglesia prendida a fuego. Y nada, a mucha gente le gustó. Así que arranqué con un poco más de variedad. Un poco con Slayer, que es una banda que a mí me gusta bastante. Todos en resina. Y bueno, nada, terminó escalando hasta donde estamos hoy. Bueno, empecé con esto de los juguetes hace ya cerca de 10 años. Sí, ya hace como 10 años. Sí, empecé pintando, customizando. Empecé como coleccionista, en realidad hace bastante más, coleccionando juguetes. Y en un momento, ese bichito de empezar a intervenirlos, empezar a jugar. Esa cosa de que siempre por ahí el juguete no viene tan lindo como uno quiere o pinta. La pintura podría estar un poquito mejor. Y de, ¿puedo estar mejor? ¿Lo puedo hacer mejor? Sí. Como que hay un pasito. Y ahí me empecé a cebar. Empecé un poquito así, interviniendo, modificando, rescatando juguetes viejos. Y eventualmente empecé a esculpir. Y bueno, con los años llegué un poquito a lo que traigo acá hoy. Que es, nada, un poquito una muestra de algunas de las cosas que tengo. Y pues más que emprendimiento, es realmente, pues como una expresión artística que nace de mí. Porque yo estudio paleontología, me gusta mucho, me gusta mucho. Y cierra todo, ¿verdad? La biología, la evolución sobre todo. O sea, cómo la naturaleza se desenvuelve cambiando formas. De una sola forma, cómo pueden haber tantas expresiones. Y pues realmente es una historia de plantas que fueron a otro, que llegaron a otro país en forma de semillas. Y empezaron a evolucionar formas caminantes, por decirlo así. O sea, no, aquí hay encendedores, máscaras. La temática es más que nada por las máscaras, por el lado de las máscaras. Como se puede llegar a ver. Me encanta que sean de látex. Este es un material que no mucha gente usa, ¿eh? No, la máscara también es de látex. Después los wars no tienen nada que ver con nada, pero bueno, son graciosos. ¿Son dibujos tuyos? Sí, son todos dibujos míos estos, con Illustrator. Es difícil. La verdad que es complicada la resina. Hacer moldes es muy complicado, pero es muy lindo el proceso. Muy lindos los productos que quedan. Sí, pero bueno, yo soy un amateur y primerizo total y hago estas porquerías nomás porque es lo que sale. Y más allá de la frustración, ¿se puede decir que hay un componente de frustración entonces, en tu caso? Un poco sí, pero hay mucha experimentación y es divertido hacer. Claro, o sea, la frustración no llega a ser frustración porque es divertido. Exacto, no es frustración y también, como que bueno, lo que sale es lo que hay, fue. Yo voy muy por eso. Y el tema customs. Me encanta, me encanta hacer lo que sería, no sé, como un mashup de muñecos. Deformidades. Sí, me encanta, me encanta hacer deformidades. Un Frankenstein es lo que más me apasiona de muñequitos. Bueno, sí, tenemos un proyecto más que se llama Domando Invasor. Yo soy muy fanático de G.I. Show, de chiquito. Y yo soy una loca de hacer detalles, cositas, lijar, como tengo mucha paciencia para los detalles y las cositas chiquitas. Entonces, nada, esto, generamos un producto que es una réplica tal cual, los originales, con los mismos puntos de articulación que tienen, que eso es muy difícil también de poder lograr. Son alrededor de 24, no, de este eran 24. Son 24 moldes. ¿Vos vivís de esto o esto es una cosa aparte? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo lográs que esto sea realidad? No. ¿Es caro hacerlo? Sí, esto lo tengo como un hobby. En realidad, en su momento, sí, traté o lo pensé desde un punto de vista laboral, pero bueno, nada, la vida va llevando para uno u otro lado. Hoy en día me dedico a otra cosa y esto lo tengo en casa, tengo mi taller y de a poquito voy tratando de hacer a veces cosas para mí. Hoy en día estoy un poquito más dedicado a hacer algunas piezas para mí. Cuando sales, ya sea que se pueda vender alguna pieza que hago por gusto o a veces que cae algún encargo de algún cliente o amigos que saben que hago cosas y tiene alguna piecita particular para su colección, algo que no consigue en el mercado, vamos a ir de a poquito laburando con eso. ¿Te dedicas a esto o tipo...? No, yo soy sanitarista, yo trabajo en AISA. Posta, bueno, no te jodo. Pero bueno, esto es como lo que estudio, ¿no? A través de la una. Yo igual, bueno, me dedico a esto. Yo soy escultora. En un momento, soy mecánica dental igual, pero en un momento renuncié y empecé a hacer esculturas, primero en porcelana fría, que tuve mucho laburo de eso, empecé a hacer figura de casamiento, lo que venía. Y de a poco me pude lanzar directamente a lo que es coleccionismo y cosas más puntuales. Yo, como dejan las historias en Instagram, soy medio ladri porque yo soy ilustrador y diseñador. O sea, yo técnicamente no tendría que estar acá. Hay muchos productos que lo pensamos entre las dos. Pero está buenísimo eso, que haya un espacio en el que todos se puedan encontrar y charlar y explicarse cómo hacen las cosas, cómo se piensan. ¿Sabés qué? Me hace pensar en que, viste, Seba fue el que se le ocurrió, seguimos jugando de nombre. Decime si no es un nombrazo para el evento. Es un nombrazo y yo siempre recuerdo unas palabras de Dolina citando al escritor de Peter Pan, que también el tipo veía que se acercaba el momento de crecer y, bueno, ese temor lo hizo seguir jugando en secreto, ¿no? ¿Cuándo empezaste con esto? Y ahora un año atrás, un año. ¿Hace un año? O sea, ¿te pintó el bichito de repente y decidiste empezar? Empecé a ver ahí en redes que existía lo que es el Artoi y, bueno, me largué. Alguien, siento que vos empezaste un año, alguien que tenga ganas, como vos en ese momento, ¿qué le dirías para que se anime? Que se anime con lo que tenga y que empiece a frecuentar estas ferias y demás, que se anime, nada más que eso. Comprar los materiales, pedirles consejos a gente allegada o YouTube, guantes, máscara, antiparras, un ambiente que corra al aire y que capaz que el primer caucho, las primeras latas de resina, y no van a ser muy redituables, pero un poco echando a perderse aprende y estudiando también te salteas un poco de pifias evitables. Que arranque cuanto pueda, con lo que tenga a mano, que no tenga miedo, que nada, esto surgió de pandemia, de una necesidad de usar las manos porque soy diseñador y estoy podrido de las pantallas, y esto es como un escape y está buenísimo, se lo recomiendo a cualquiera. Si alguien se quiere meter a hacer esto... Que chifle, que chifle, que chifle, directamente que chifle y... A ver, acá como en el compañero coincido totalmente, nos pueden escribir, yo doy cursos en San Martín, me escriben, legión, quiero hacer un curso y se le pasa la data y vienen al tallercito. Hay una cuestión de que es por tipo medio comunidad, se va abriendo, mientras más haya que haga juguete. Sí, generalmente cualquiera que haga juguete siempre te va... Si lo hablas con respeto, con buena onda, siempre hay como una cosa de que se comparte... Un cap en respeto y buena onda. Respeto y buena onda, sí, sí. Él me empezó a hablar re copado y no... Lo único que no nos saludaba, que no le decía buen día. Porque yo soy mal educado. Sí, re mal educado. Ah, mandarse. Sin miedo y sin ganas de... Sin miedo de cagarla, sin miedo de equivocarse. Hacer, hacer y hacer y tampoco pensar tanto. Es arrancar con lo que tengan en la casa. Yo arranqué, bueno, yo sé modelar 3D, soy animador, así que no tuve problema, pero... Tenés un muñeco viejo que no te gusta el color, cambiar el color. Tenés una cabeza y un muñeco que te gustaría que estén juntos. Mandale, es clave. Lo importante es arrancar. Arrancar a hacer, preguntarle a la gente que te gusten sus figuras. Eso también es importante. Yo, Dante de Legión, lo tienen acá también. Me dio una mano muy grande en los primeros custom que hice. Pero es clave. La clave es empezar a hacer, darle y no parar. Yo empecé con... En el escritorio de mi habitación, en lo de mis viejos, con un mantelito y ahí arriba pinté los primeros muñecos para no ensuciar el escritorio que tenía. Y hoy en día tengo una habitación de mi casa dedicada, que es mi taller. Nada de eso, empezar, decir a ver qué quiero hacer, qué me ceba, qué quiero... Si es en 3D, como laburamos acá, en cosas tridimensionales o si te gusta dibujar, lo que sea, meterle. Buscar herramientas, investigar. Como, bueno, escuché que medio siempre decimos todos, hoy en día todo esto lo aprendemos por internet. Muchos, hay un montón de talleres, escríbanos, el que quiera algo de lo que laburo yo, saber cómo lo hago, le mando un mensaje a cualquiera de los chicos, creo que todos nos hemos un montón de veces consultado entre nosotros. Acá creo que con muchos he hablado para preguntar una u otra cosa de técnicas o cómo hacen tal o cual cosa que veo que digo, wow, no sé cómo resolvieron esto. Eso, meterle, tener ganas y no querer parar. Anímense los que hacen arte, que al principio es un salto, pero que vale la pena. Y la gente, el ambiente es muy copado. Ahora solo queda en ustedes, espectadores, animarse a conocer o participar del mundo de los juguetes artesanales. Los invito a que sigan en sus redes sociales a los artistas que aparecieron en este video y asistir a los eventos en los que expongan. Les aseguro que se van a encontrar un ambiente alegre y vigoroso, donde las ganas de compartir información y mejorar entre todos, toman protagonismo. ¿Y vos? ¿Ya conocías los Art Toys? ¿O acaso también sos un juguetero de garage? Deja tus palabras en la caja de comentarios. Si te gustan los videos que hacemos y nos querés hacer el aguante, seguinos y compartí el canal con tus amigos y amigas. También seguinos en nuestras redes sociales. Y si querés hacer una donación económica, lo podés hacer por la Cafecito App. Toda donación, por pequeña que sea, hace que hacer estos videos se vuelva muchísimo más fácil. Eso fue todo y espero que les haya gustado. Chau.